La estabas esperando, mirá. Vamos a adivinar. No sé qué te voy a decir, sí. La estabas esperando, tenías mucha ansia por probarlo, porque estamos en fecha. Puedo llegar a imaginarlo. ¿Sí? ¿Te lo imaginás? Sí, puedo llegar a imaginarlo. Ay, está, pero mira, parece comprado. No te puedo creer. Churipón. Churipón, no. Tiene algo parecido a su interior, pero no. Rabiol y Cotuco. No, Rolly, no, ni ahí. A ver, seguí, Rolly. Eh, Zangui de Bondiola. No. No. Quillo Carrero. Eh, ahí, por ahí va. Ah, por ahí vamos. Se va acercando un poquito más. A ver, a ver, qué será. Vos sabés que me vuelvo locro y no puedo adivinarlo. Pero mirá, ahí está, un rico locro. Estamos haciendo la cocina del once hoy con nuestro Tato Marche. Justo Tato Marche, vos frotás la lámpara y sale el genio de la cocina, el señor Tato Marche. Le cuesta salir. No, pero sale con todo. Mirá, lo que tenemos hoy es un platazo de locro. La verdad que sí. Bueno, y es como dijiste, ya estamos en fecha, así que qué bueno que es preparar estas comidas que son tan tradicionales. Y no hay una sola receta, ¿sí? Porque son comidas que cada familia tiene su propia receta. Sí, sí, pero hay ingredientes que por ahí no lo utilizás. Claro. En algunos casos, sí. La verdad es que por ahí nosotros vamos a ir cambiando en cada familia. Y alguno le va a poner un ingrediente, otro le va a cambiar o no le gusta alguna de las carnes que se usan y las pueden cambiar. Y eso está bueno que pase. Pero, 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 perdón que te meta en tu metíe. ¿Te escuchábamos, Roli? Sí, pero la base está. La base está, claro. Tiene que ser, ¿cuál es la base? Y la base siempre es que tenga carne de cerdo, huesitos, ¿sí? Maíz, obviamente, y bueno, y poroto también, ¿sí? Muy bien. Y bueno, y ahí después ya vamos a ir hablando también qué es lo que vos le podés poner o sacar o hacerlo a tu manera, ¿sí? Y hay dos tipos de maíz para hacerlo, ¿no? Sí, hay uno blanco y bueno, y el amarillo yo en este caso son maíz pisado, como le dicen. Yo en este caso voy a usar el amarillo, pero bueno, vos podés usar el blanco o este. La verdad que está muy bueno. Este para mí es más dulce que el blanco y en realidad lo que tiene son más beta-caroteno. ¿Viste que cuando nos dan para el grano? Para color. Para color, bueno, exactamente. La zanahoria tiene mucho beta-caroteno. Exacto. Y con el maíz pasa lo mismo, ¿sí? Tiene más color este grano. Ese amarillo. Bueno, vos en casa entonces no pidas una vianda del otro, ¿no? No, 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 no. Que lo hagan, que lo hagan. Hacelo. Y mandanos tu foto. Obvio, aprende hoy. Que siempre te pedimos. Exactamente. Bueno, fíjate cómo vamos a empezar a hacer este blanco, Justi. Tenemos mucha, mucha cantidad de verdura y lo que vamos a tener que hacer es ir agregando las distintas verduras, las más duras van a ir primero y así para que tengan tiempo de cocinarse, ¿sí? ¿Cuánto dura hacerse un blanco? Mirá, son cocciones largas. Son largas. ¿Por qué? Porque van a ver que vamos a usar unas carnes que tienen mucho tejido conectivo, ¿sí? Mucho colágeno adentro. Entonces necesitamos una cocción larga para que se rompa la fibra que une esa carne y que nos quede bien tiernita y también que enlargue todo ese colágeno dentro del caldo ese que va a armar. Claro, es que viene pesa, ¿no? Exacto. Bueno, fíjate. Generalmente, perdón, se usan cuerito, patita, huesito y también usan parte de las orejas del cerdo y el hocico también, ¿sí? Un poquito de impresión. Y bueno, usan lo que justo Rolly nos dice, que es la patita, le llaman codillo también, ¿sí? Claro. Para usar y lo podés usar entero o ya lo podés usar, viste, como marcado y vos lo terminás de cortar con tu cuchillo para ir sacando en las distintas porciones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y alguno le pone en mondongo o no? Eso, bueno, eso, mirá, ya va... Eso es la buseca. Claro, es verdad. ¿Viste que alguno le pone pedacitos así? Alguno, alguno pone en Rolly y también, ¿sabés qué? Hoy yo no le voy a poner ni papa ni batata porque vamos a usar calabaza. Ah, bueno. Pero vos también, si te gusta, en tu casa lo podés usar. Podés ponerle un poquito de papa, no queda nada más. Arvejas también le podés poner. Hoy yo no le voy a poner, pero te ayuda y te da mucho color, ¿sí? Las arvejas te quedan un color bien verde. Fíjate, yo ya tengo las cebollas bien picadas, chiquitas, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra olla. Son comidas que no se pueden hacer dos o tres porciones. No, tenés que hacer calidad porque aprovechás la ocasión. Una vez, te cuento una anécdota que pasó. Contanos, Rolly, contanos. Hacíamos locro para vender. Y vendimos todas las porciones y no pudimos comer. Y mi señora hizo para los dos. Y sí, mirá vos, qué bien que estuvo. ¿En serio? Compró todo para hacer para dos. ¿Estuvo bien? Es para muchos igual, pero hizo para dos. Pero después hizo para dos, muy bien. Sí, sí, sí. Vos sabés que sí pasa eso, ¿viste? Que a veces venden y no... Pues vas vendiendo. Mi hermano Facundo también hace. Y a nosotros, cuando yo le encargo a la hermana, le encargo también. Y después me dejaba así, porque me decía, justi, tuve que vender otro de rebote. Así que tenés que decirlo, pero yo no quedaba el primero de mayo ahí esperando. No comía, no comía. No comía. La verdad que acá en nuestros lugares, en todas las instituciones deportivas o educativas, hacen para estas fechas primero o 25 de mayo. También hacen para el 9 de julio. Para el 15. Y también para el cumpleaños. Eso. Ahí está. Muy bien, Roli. El 15 de julio. Fíjate, yo estoy cortando las zanahorias. Sí. Vamos a empezar a poner estas cebollitas. Bien. Sí. Vamos a rehogar acá un poquito. Sí. Muy bien, ahí. Ah, mirá cómo suena, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué le tenemos que poner siempre que arranquemos un rehogado? Justi, un poquito de sal, ¿sí? ¿Para qué? Para que empiece a sudar esa verdura. Exacto. Que empiece a salir a gustar. Apenas. Es un poquito nomás. Sal, fíjate acá. Sal. Y siempre te digo que cuando hagas este tipo de preparaciones, no le agregues mucha sal al comienzo, porque como se va a hacer una concentración de líquido. Claro, queda como hervido, si no. No, 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 que queda muy salado. Ah. Se te puede hacer como una concentración de sal. Así que bueno, fíjate. Vamos a poner también unas zanahorias. Vos las podés cortar en el corte que a vos te guste, rodajas, medias rodajas. Yo estoy haciendo ahora como unos cuartitos, ¿sí? Ahí. Vamos a cortarlo bien chiquito, porque la zanahoria nos va a llevar bastante tiempo, ¿sí? Es bastante dura. ¿Qué le podés poner si te gusta? Una rama de apio. Queda muy bueno, ¿sí? Queda muy lindo, muy rico sabor. Ahí vamos a ir junto con las cebollas que se están cocinando. Ahí vamos a poner... Ahora, ¿por qué el lucro solamente se come, digamos, se consume en ocasiones? En estas fechas, ¿no? Digamos, en fechas patrias. Es como parte de nuestra cultura, ¿viste? Claro, pero es como las tortas fritas. Cuando llueve nomás, se come tortas fritas. Es como el más dulce el 24 y el 31. Claro. En realidad lo podemos comer en cualquier época del año, pero siempre necesitamos... En enero, a la siesta, vamos a comer uno. Que esté fresco, porque si no, tenemos que comerlo con el aire o con un ventilador, chicos. Ahí, mirá. Vamos a cortar un poco de morrón rojo, morrón amarillo y tengo verde también, ¿sí? Ahí. Vos le vas a poner los morrones que a vos te guste. Pero la idea es darle mucho, mucho sabor, ¿sí? Ahí, fíjate. Vamos a empezar a cortar unas tiritas, ¿sí? No lo cortes muy chico, ¿para qué? Para que lo puedas encontrar. Acordate que son cocciones largas, ¿sí? Ahí, muy bien. Ven, unos cuadraditos, pero que lo encontremos. Si no, se nos va a romper mucho, ¿sí? Ahí, muy bien. ¿Se suele hacer el locro vegetariano hoy en día? Mirá, la verdad que debe haber alguna receta del locro vegetariano, pero bueno, justo estas comidas son tradicionales. Y vienen, la verdad que sí, vienen de carne, vienen de carne. Claro, ¿no? Le pones la carne y lo podés hacer, son muchas verduras también. Y esto es maíz, o sea que se... Sí, y bueno, después, después estamos también, hoy estábamos hablando justo de ese tema, que usan Zaytán, ¿viste? Lo que es la masa de gluten, claro. También ahí lo usan como unas, hacen como, se pueden hacer como lenguas a la vinagrita. Entonces, te queda algo medio parecido a una carne, vos la podés saborizar y por ahí podés hacerlo con eso, ¿sí? Esto no es un plato para primera cita. No, no es un plato para primera cita. Salvo que sea muy invierno, Roli. No, pero igual. No, no da. Es muy pesado. No lo recomendamos. No, no, la verdad que no. Solamente para... Sabes una cosa. Vida mía. Bueno, ahí. En esta primera cita vamos a comer locro. No nos vayamos por la rama, chicos, por favor. Pero escuchá esta propuesta. Mirá, mirá, a ver, Roli. Amor, te voy a invitar a comer a casa el primero de mayo. ¿Sabés qué vamos a comer? ¿Qué, mi vida? Locro. ¡Ay, no! Me caí muy pesado. Muy bien, muy bien. Entonces, pero bueno, pero igual, si no le damos alguna pastillita para después, para ayudarla con la digestión. No, chicos, no es para la cita. Es para estar en familia, para compartir un buen plato en familia, sentarte y comer dos o tres platos, te digo. Pero olvidate, con un buen pan casero. Bueno, fíjate, ahí yo estoy agregándole ya los morrones, tenemos las zanahorias, tenemos la cebolla. Yo le voy a poner también ajo, pero se lo voy a agregar más al final, ¿sí? Y capaz que no tan chiquito el ajo. Ahí, vamos a darle un poquito más de potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo primero? Una buena base de verduras, ¿sí? Que es lo que le va a dar el sabor a esto, ¿sí? Acá tengo, mirá, tengo calabaza. Puedes usar zapallo también, eso quedaría rico. Lo dejo a tu criterio. Exacto. Ahí, mirá, yo voy a hacer como unos cuadrados chicos, pero ¿por qué? Porque quiero que se me desarme y que se me haga más cremoso la preparación de este loco, ¿sí? Entonces, cortalo chiquito. Total, eso se va a desarmar después, ¿sí? No te preocupes por el corte, por la forma, porque lo importante es que se desarme con toda esta cocción que nos va a llevar. Ahí, mirá, lo voy a afinar un poco. Ahí, ahí. Así que, bueno, si te gusta por ahí más el zapallo que la calabaza, lo puedes usar, ¿sí? Sí. Bien chiquito, bien chiquito, para darle tiempo a que se rompa y que nos aporte todo el almidón que tiene esta calabaza, ¿sí? Muy bien. Joli, yo te encargué el año pasado, ¿no, locro? Sí. Sí, me encantó, estaba riquísimo. ¿Te quedó algo? Me quedé pensando si era locro o si era guiso de lenteja, pero no era locro. No, locro era. ¿Te quedó algo o no? No. Ah, lo comiste todo, bien. Esto no te gustó. ¿Te pareció en el lácter? Yo no. Ahí, fíjate, mirá. Ahí lo cortamos. Te vamos a poner un poco más, ¿sí? Porque a ver que queda muy bueno con esa textura así bien cremosa, ¿sí? Bien. Ahí, fíjate que yo ya termino, ¿sí? Y bueno, y después vamos a empezar a ver qué carne le vamos a poner, qué procedimientos hay que hacerle, ¿sí? Yo te voy a contar eso para que vos lo puedas hacer en tu casa también. Muy bien, que vayas implementando esta manera de hacer locro, esta manera que Tato nos enseña, porque vos debes tener la tuya. Ya, contanos, mandanos tu mensaje y nos decís cómo estás pasando este mediodía. Nos vamos a un corte, el primero, La Cocina. En cuanto al juego me parece que fue positivo, demostramos otra cara. Lo intentamos creo que por todos lados, fuimos por abajo, fuimos por arriba, cambiamos maneras de jugar. Pero no se pudo, la verdad que parece que pasa algo raro acá. Pero bueno, tranquilo con el rendimiento del equipo hoy, creo que es el camino a seguir, seguir trabajando y nada, hay que seguir. La gente pidió ganar por la Copa. Has vivido lo que es jugar de local en el Grela, con mucho público, en las etapas bonitas de los últimos tiempos. ¿Cómo imaginas este debut como local el próximo jueves? La verdad que muy entusiasmado, sobre todo por el rendimiento del equipo hoy, creo que la gente un poco se vio identificada. Yo por lo menos dentro de la cancha sentí el apoyo de la gente hoy. Nos alentaron todo el partido, más allá de la lluvia, en un momento llovió, mucho viento. Vino bastante gente y la verdad que imagino una fiesta. Va a ser un día histórico tanto para ellos como para nosotros. Y creo que hoy en día la relación con lo que nosotros mostramos hoy va a ser positiva para ojalá podamos quedar realmente en la historia con un triunfo. ¿El análisis del partido de hoy? No, bueno, la verdad que yo creo que fuimos superiores en todas las posiciones. Creo que nos merecíamos un poquito más que el empate. La verdad que nos vamos con sabor amargo porque, como te dije, nos merecíamos un poquito más. Tuviste tres en el primer tiempo. Bueno, comentámelas. Tuve dos en el primer tiempo y una en el segundo. Sí, la verdad que bueno. Se fue arriba la primera. Sí, esa fue la primera y después la otra que tenía el pase a Nico también. Esa. Y la del segundo tiempo también. No, la verdad que no sé. Es una mala racha. La verdad que creo que en la primera le quise dar fuerte porque pensé que no llegaba. Después en la otra fue una mala decisión. Y bueno, la verdad que me voy con bronca también porque son jugadas claras que tienen que terminar en gol. ¿Por qué no pudieron sostener en el segundo tiempo lo hecho en el primero? Y no, son partidos de fútbol. El cansancio empieza a llegar. Después los rivales también se empiezan a agrandar. Son momentos y momentos. Pero bueno, yo creo que, como te dije antes, creo que fuimos un poco superiores. Y nos merezamos un poquito más. El análisis está más que claro. Que hubo un solo merecedor de la victoria y fuimos nosotros. Una lástima que no pudimos concretar las situaciones que tuvimos. Y bueno, eso es lo que te define el partido. Como delantero da bronca, la cantidad de situaciones que tuvieron y que no pudieron convertir. Más que nada en el primer tiempo. Sí, sí. Sí, porque bueno, el primer tiempo yo creo que llegamos por todos lados. Hicimos una buena labor en ataque. Pero bueno, falta esa puntada final que, nada, te define los partidos. Y bueno, el segundo tiempo también no pudimos concretar que era lo que queríamos. El segundo tiempo les costó un poco más general que el primero. Sí, sí, porque bueno, ya el partido, viste, se hace un poco más desarmado en el sentido que, bueno, uno se repliega y el otro... Sí, lo desgaste en el primero. Sí, exactamente. Y nada, yo creo que merecimos ganar. La del travesaño, comentame la del segundo tiempo, el travesazo. Nada, esa es un poquito de suerte. Yo creo que si está derecho, pega en el travesaño y entra. O le queda a un compañero ahí en el rebote. Y nada, le queda uno de ellos. Después de lo que fue el problema en tu rodilla, bueno, hacía mucho que no jugabas todo el partido, como te tocó hoy. ¿Cómo te sentiste? No, bien, bien. La verdad que metimos una buena recuperación. Y bueno, pudimos estar bien en el partido y sentirme como quería, viste. Que sin molestias, sin nada. De que lo fuimos a buscar, de que fuimos el único equipo que creo que intentó llegar al arco rival. Creo que tuvimos más situaciones en el primer tiempo que en el segundo. Y nada, no pudimos abrir en el barcador. Si no fuese por el arquero y los palos que no quiso entrar a la pelota, hubiésemos ganado. Cuesta hacer pie, ¿no? Porque por ahí pensaba el hincha con ese partido que abrieron en Floresta, que por acá se podían acomodar. Sí, nosotros también teníamos las intenciones de ganar, de acomodarse ahí entrando al reducido. No lo pudimos hacer. Pero bueno, es un empate, sumamos, tuvimos el arco en cero. Y la victoria ya va a llegar, esto es muy largo, todavía no va ni la mitad del campeonato. Estamos ahí todos los equipos cerquita. Cualquiera le gana a cualquiera. Y nada, ya va a llegar la victoria y nos vamos a acomodar. ¿Ya están pensando en el partido de la Copa? Ahora sí, hasta antes del partido no, ahora a partir de mañana vamos a empezar a trabajar el partido de la Copa. Que por muy poco también no logramos sacar puntos, pero bueno, esperemos que este partido sea clave. Muy buenos días, feliz día del trabajador, de la trabajadora. Nos encontramos aquí en la ciudad de Paraná, en Amor por Paraná, junto a Emanuel Gainza. Porque hoy es un día especial, hoy se cocina locro en diferentes puntos, pero aquí tiene una connotación solidaria. Y ayer nos va a contar, bueno, a partir de qué hora van a estar vendiendo el locro aquí en este lugar. Buen día, ¿cómo estás? Feliz día, Emanuel. ¿Cómo te va? Bueno, muy buenos días. Feliz día del trabajador para todos los que están viendo atrás de la pantalla del 11. Tal como decía, estamos en un gran locro solidario. Empezamos ayer con la producción de alimentos para a partir de hoy poder vender a la gente que nos está mirando en su casa. Si quiere acercarse, en calle Andrés Paso 149. Tenemos nuestra sede. Cada porción cuesta mil pesos. Y estamos con todos los trabajadores desde el día de ayer, voluntarios, que hicieron este locro. Donde todo lo que generemos va a ser donado para los 40 puntos de apoyo escolar. Que es un programa que tenemos en marcha, que lo que busca es que los chicos nos manden a la escuela. Que se hace en 40 puntos, como te decía, en la ciudad de Paraná. Destinado precisamente para hacer sus tareas, acompañarlos en todo lo que es la parte pedagógica. Y que además después se complementa, digamos, con una vianda saludable que le damos todos los miércoles y todos los viernes a cada uno de los chicos que participa en este programa. Entonces podemos decirle, la gente que está en su casa ahora, que se acerque sin previo aviso, ¿no? Puede venir, golpear la puerta y colaborar. Y es importante, ¿no? Conocer sobre estos 40 puntos que desde la pandemia ustedes vienen trabajando. Sí, primero también agradecer a todos los voluntarios que lo hacen posible. Porque así como haces referencia, cada una de las semanas nosotros tenemos en estos puntos de apoyo escolar voluntarios que se ocupan de manera solidaria y de manera gratuita. Acompañar a los chicos en las tareas, en que no abandonen la escuela, en que aprendan buenos hábitos. Y en particular también a todos los voluntarios que están desde el día de ayer haciendo este locro. Porque como decías, todo lo que recaudemos va a estar de alguna manera destinado a colaborar en elementos que tengan que ver con útiles, bancos, sillas. Todas cosas que nos van faltando a medida que vamos abriendo más puntos de apoyo escolar. Y la gente que nos está mirando, muy simple, se acerca Andrés Paso 149. La porción cuesta mil pesos, trae su olla para llevarse su porción. Y nos está dando una mano para que todo lo que recaudemos colabore en el financiamiento de este programa tan importante que llama Hacemos Futuro. Recién nos decía uno de los colaboradores, no es solamente la venta que es muy importante y es necesaria, ¿no? Para los chicos y las chicas que necesitan esos elementos. Sino que también una porción va a ir para cada hogar. Sí, la mitad de todo lo que estamos produciendo hoy se lo van a llevar precisamente a estos puntos de apoyo escolar. Cada uno de los chicos que participa y su familia se van a llevar a la porción de locro para hacer el día del trabajador. Pero también es importante que el que pueda venir a dar una mano, el que tenga ganas de almorzar locro y al mediodía, sabe que cada porción que compra acá colabora con este programa que ayuda a la educación de los más chicos. Qué bueno, ¿hasta qué hora van a estar? Calculo que vamos a estar 2, 2 y media de la tarde. A partir de las 11.30 ya se puede venir a retirar su porción. Así que vamos a estar bastante activos al mediodía. Y como te decía, un gran agradecimiento a todos los voluntarios que destinaron desde ayer. 5 de la tarde ya estuvieron cortando, preparando las cosas. A muchas empresas y comercios que también nos dieron una mano para donar cosas. Y sobre todo en este día tan importante donde estamos pasando un momento muy difícil. Donde no solamente los que tienen trabajo hoy alcanzan a llegar a fin de mes. Así que es algo importante que tenemos que colaborar y celebrar y agradecer a los que tienen trabajo. Y también colaborar y ayudar a los que todavía les falta y están buscando. Así que es un día de mucho simbolismo el Día del Trabajador. Espero que la gente lo pueda pasar de la mejor manera y tendiendo que el trabajo es la única salida para adelante. Bueno, ya está en esas palabras, creo, tu deseo por este Día del Trabajador. Sí, para mí es muy importante saludar a toda la gente que el día de hoy, como te digo, tiene trabajo. También a la que la está buscando. Y también agradecer a los que dan laburo, ¿no? Creo que es muy importante también a todos los que tienen la cadena de negocios, producción, industria. Que se ocupan todos los días de dar trabajo también en su día. Porque entre todos tenemos que poner el lomo y salir adelante de este país. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a acercar a esta olla. Un segundito. Muchísimas gracias, Emanuel Gainsa de Amor por Paraná. Chicos, ¿alguien me puede mostrar acá? Miren cómo están. O me voy para... No, acá tenemos la olla. ¿Cómo le va? ¿Usted es el chef? No, eres el chef. Es el chef. Yo le doy el chef. Usted es ayudante de chef. Miren lo que es esa olla. Esto es lo que vos podés hacer si querés colaborar también con estos 40 puntos de apoyo escolar que necesitan de la compra y necesitan también del apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Hola, buen día. Diego Lucero. Bueno, Diego, ya hablamos, ¿no? De la venta y de lo importante de venir y acercarse hasta aquí, hasta calle Andrés Paso. Pero ahora quiero saber, ¿cómo se prepara este locro y esta cantidad? Sí, la verdad que son cuatro tachos. Uno de 100, dos de 80 y dos de 50. ¿Cómo es? La preparación, bueno, un día antes cortar todo, todo y el maíz dejarlo en remojo un día antes. Después lo pongo a hervir solo al maíz. Después el cuerito, las patitas. Y bueno, lleva todo su tiempo. ¿Y el condimento? Y el condimento por acá, te voy a mostrar. Allá tenemos, miren, acá te digo que tienen todo re preparado. Desde ayer están preparando todo, picando para que pueda salir. ¿Y esto qué sería? Esta es la salsa que se hace con chorizo. Esto se le echa lo último. Esta también ya la preparamos hoy a la mañana. ¿Qué pinta? Sí, tiene pinta. ¿Qué condimentos tiene? Tiene cebolla, morrón, cebolla de verdeo, ají, pimiento y orégano. Qué rico y se siente el aroma. Bueno, muchas gracias. ¿Con qué se puede acompañar? ¿Pancito? Pancito y un buen vino. Un buen vino, ahí sí, para celebrar. Feliz día, muchas gracias. Feliz día para ustedes también. Muchísimas gracias. Estamos mostrando lo que está sucediendo aquí en Amor por Paraná, en Calle Andrés Basos, aquí en la ciudad de Paraná. Van a estar con esta venta, así que es importante. Más de mil porciones aquí en la ciudad de Paraná para poder acompañar y también formar parte de este acto solidario. Muchas gracias. Seguimos con la programación del 11. Gracias. Seguimos en la cocina del 11. No te podés perder el programa de hoy porque es un programa de locro. Es de locro. Estamos haciendo un rico locro con Tato Marchi que nos está enseñando el paso a paso. Hacemos las verduritas y ahora nos va a quedar agregar la carne. Ahora te vamos a mostrar bien cómo estamos haciendo. Pero mirá, hacé como yo en tu casa y buscá el 11 en tu Play Store y podés ver la programación y las noticias, todo lo que está ocurriendo en vivo. Ahí lo estás viendo en pantalla. Es re fácil. Podés seguir todas las noticias y toda la programación del 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o si no, en tu tablet. Buscá el 11 en la Play Store de tu móvil. Descargá, instalá y disfrutá toda la programación en vivo en alta definición como si la vieras en tu televisor. Y también podés buscar tus programas favoritos y volver a verlos cuando vos quieras. Buscá el programa en la columna desplegable de la izquierda, Justina. Además, podés acceder a ver directamente las últimas noticias en la página del 11.com. No te pierdas de ver el 11, estés donde estés siempre. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación del 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil, el 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el 11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver el 11, estés donde estés y siempre. Ahora sí, Tato, cuando vos quieras. Bueno, vamos a ponerle las últimas verduritas antes de empezar con todas las carnes. Yo voy a ponerle unos partes blancos. Si vos tenés puerro, podés usar puerro. Yo le voy a poner acá verdeo, cebollita de verdeo. Y fíjate que tengo unos dientes de ajo que también lo voy a laminar. No lo voy a picar tan chiquito. Acuérdate que yo te dije que son cocciones largas. Larguísimas. Sí, sí, sí. Así que va a quedar suave. Va a quedar muy suave, que hasta al que no le guste el ajo lo va a ir buscando porque queda muy, muy suavecito. Bien, fíjate. Vamos entonces a llevar el verdeo. Y me voy a guardar la parte verde de esta cebolla verdeo o del puerro. Para después, para decorar al final. Ay, queda tan lindo. Queda muy, muy bueno. Tan sencillo también y queda hermoso. ¿Qué le vamos a poner de carne, Justi, a esto? Veo que hay mucha variedad. Hay mucha variedad. Mirá, primero y principal tengo panceta, que ya la corté. ¡Uy, panceta! En este caso uso salada. Podés usar, si vos querés, ahumada, que queda muy buena. Bacon. Bacon, le dicen, ajá. Ahí, fíjate, yo voy a cortar. Kevin Bacon, claro. Voy a cortar ahí un poco. Sí, muy bien. Si vos querés, le saca el cuero. En este caso, como va a ser una cocción larga, no hay problema. Sí, se va a ir. Es feo lo que estabas haciendo, Tato. Siempre me dice mamá que no hay que hacer eso. Eso, digo lo mismo. No hay que sacar el cuero. Muy feo lo que estabas haciendo. Está muy feo eso, Tato Marcia. Que no nos escuchen mis descripciones. Me extraña de vos. Nosotros no lo recomendamos para que lo hagan en casa. Pero Tato sí, dice que le saquen el cuero. Lo meten con cuero y todo. No le saquen el cuero al chacho, pobre chacho. ¿Echaron? Ahí. Entonces, lo vamos a poner en ese sofrito, en ese rogado que estamos haciendo de verdura. ¿Para qué? Para que empiece a alargar toda esa grasa que tiene la panceta y nos aporte un buen sabor. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Un corte de carne, yo te decía que tenga mucho tejido conectivo, mucho colágeno, para que se cocine durante un largo rato, ¿sí? Acá yo tengo bifes de aguja, ¿no es cierto? Que trae el hueso también. Vos podés usar costillitas de cerdo, que eran muy buenas, ¿sí? Mirá lo que tengo acá, patitas de cerdo y el cuero que ya lo tengo prehervido. Lo herví un buen rato en agua con sal. Hay mucha gente que le pone un poquito de bicarbonato. ¿Para qué es esto? Primero, para que la piel ya te empiece a quedar bien suave. Se están recordando del cerdo por el sitio. Estás enamorado. Nos ponemos melancólicos. ¿Querés contar algo? En este momento en la cocina del once. Pobre él, ¿no? Saluda a mi señora. Ahí está, ahí está. Vamos de nuevo, a ver, volvés en agua. A ver, vamos de nuevo. ¿A dónde me estás mirando? ¿Acá? Ahí, de cincera. Yo me voy de acá al plano. Me dejaron solo, mi amor. Un beso grande. A ver si venía a cocinar un día conmigo. Nosotros hay que traerlo acá a cocinarlo. Por favor. Mirá acá. Yo tengo acá. Pudiste haber sido un poquito más romántico. Claro. Qué comodito, chicos. En serio. No, no. Volvamos al locro, por favor. Sí. Miren acá. Las patitas, ¿sí? Le di una precocción, un hervido. Sí. Más o menos 40 minutos, 50, hasta una hora en agua, hirviendo con sal. Y le vas sacando todas las impurezas, ¿sí? Va a alargar con una espuma blanca. Vos tratás de ir sacándolo con una espumadera, ¿sí? Bien. Fíjate que te quedan re lindas ahí. Yo lo voy a cortar. Sí. Perdón. Depende para quién. Para mí eso no es atractivo. La arañamos. La arañamos Justi con las garras de luz. Quedaron divinas, Tato. Me sacás una foto y me la mandás. Por favor, ponlo de zócalo. Qué lindas que quedaron. Eso. No vale. Justi. Y esto, Justi, es lo que vos tenés que consumir. Mucho, mucho colágeno tiene esto. ¿Qué querés decir, Tato? No. Perdón. Digo Justi, pero para todas las mujeres, ¿no es cierto? Que quieren mantener su colágeno, las pieles. ¿Qué querés decir? La piel tensa. Escuchen. Claro. Para ustedes tener la piel tirante, tienen que consumir mucho colágeno. ¿Por qué los hombres no pueden consumir colágeno? Justamente para eso. Fíjate, mirá. Yo voy a hacer unas tiritas. ¿Lo ven? Sí. Casi la perdemos, Justi. Padre Justi. Es verdad. Ahora tengo ganas de ir yo a la farmacia a comprar colágeno. Bueno. A la carnicería. Se usa mucho en la farmacéutica. Se usa mucho esto. Sí, es verdad. Y también la cresta de gallos. Se usa mucho para eso. Bueno, va, cabana. Estás escuchando. Cresta de gallos. Ya te entendí, Tato. Tiene mucho colágeno. Pero no sabía. Se exporta para un montón de países donde trabajan para hacer cremas y eso. Qué bien. Lo que pasa es que nosotros no consumimos mucho estas partes de los animales. Que realmente nuestros padres, nuestros abuelos consumían eso. Se consumían mucho esto. La cabeza del chancho. Sí. Y antes, hoy hablábamos justo acá con Tunu. ¿Qué decíamos? Nuestros padres consumían lo que son las garras del pozo, del gallo. Y se chupaba eso. Se chupaba y salía todo el colágeno que tiene adentro. Nosotros ya crecimos con otra cultura de comida, ¿viste? Con otro colágeno. Sí. Bueno, fíjate. El artificial, claro. Ya tengo las patitas que están prehervidas. Sí. Tengo el cuero también que lo hervimos. Porque además para limpiarles la impureza y para que quede más blando, ¿no? Porque si no es durísimo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a cortar la aguja, ¿sí? Esta es una porción grande de esa porque tiene la parte del hueso. Pero después de hacerla un poquito más chica, ¿sí? Para que queden trozos ahí. Muy bien. Esto es hueso entero. Vamos a sacar un poco más, ¿sí? De esta carne. ¿Qué otra carne podés usar? Además de aguja, paleta, podés usar. ¿Ruedita? Ruedita también. Muy bueno porque es una cocción bien larga esa. Sí. Vamos a poner ahí. A ver, ¿podemos espiar cómo va quedando eso en su interior? Yo quiero verlo. Vamos a hacer que se selle esta carne. Le voy a agregar esto, Justi. Sí. Y vamos a esperar un ratito a que se selle, ¿sí? Y de paso yo les voy a contar qué vamos a usar para agregarle de maíz que estábamos hoy hablando. Sí. Maíz y poroto. Yo particularmente le pegué una hervida antes, ¿eh? Sí, yo le pegué una hervida. ¿Por qué? Para que me quede esa tierna y que la cocción sea más corta dentro de este guisado que estamos haciendo. Vos lo podés hacer directamente si querés, lo dejás una noche en agua para que se hidrate el grano y lo cocinás dentro del guiso. Que está muy bien que se haga así, pero tenés que tener mucho cuidado porque te va a alargar mucho almidón y se puede empezar a quemar abajo. Entonces, para evitar que me larguen mucho almidón, ¿qué voy a hacer? Le doy una precoccionante, igual que los poroto. Los poroto, si a los porobés están de 10. Bueno. Roli, ¿vos cómo lo hacés al maíz? En realidad no lo hago yo, lo hace mi señora. Ahora, cuando hacíamos en grandes cantidades, eso se hace toda la base la noche anterior. Y después se cocina todo junto al otro día. Muy bien. Para que tarde menos, si no estás mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, vos también en casa nos podés contar cómo hacés. Si sos de hacer locro, nos contás también tu receta. 3, 4, 3, 5, 05, 48, 74. Escuchá. A ver, me están llegando. Llegaron los mensajes. ¡Qué velocidad! Increíble. Bueno, mirá también lo que tenemos para agregarle. Son unos chorizos colorados. O también vos le podés poner cantimpalo. Si lo consigues así, en forma de chorizo, lo cortás en rodaje y lo vamos a agregar al final. Eso le va a aportar todo un sabor de todo el pimentón que tiene. Queda muy, muy rico. ¿Lo agregás así? ¿Lo vas a romper o lo vas a cortar? En rodaja y le dejo la piel para que no se me desarme. Y hay algunos que le hacen, mi señora por ejemplo le hace una salsita para ponerle arriba. Vamos a hacer también ese sufrito. Vamos a hacer el sufrito que dice Rolly. ¡Vamos! Muy bien. Rolly, te lo voy a hacer picante. Para mí. Porque a vos te gusta picante. Bueno, está bien. Vamos. Sí, se lo merece, Rolly. Justo, a vos te gusta lo picante. Lo picante más o menos. No, más o menos. No, no lo tolero tanto. Bueno, está bien, está bien, muy bien. Ahí vamos a empezar a agregar, sí, las patitas que yo ya tengo precocidas, sí, y vamos a agregar también el cuero este, sí, lo vamos a integrar. Y ahora sí, yo ya estoy viendo que le falta un poco de líquido. Fíjate lo que tengo acá. Tengo caldo. Vamos a empezar a agregarle caldo. ¿Calditos naturales? Es un caldo natural, sí, de la costa del Paraná, que nos trajo Claudia, que nos mira siempre. Un beso grande. De Porto Sánchez, Claudia de Porto Sánchez, que nos mira. Claudia Liliana. Claudia Liliana, mirá, bien. Ahí. ¿Cuánto le vamos a poner? Solamente hasta que cubra, ¿sí? Hasta que cubra un poquito las carnes. Y yo ahora sí lo voy a tapar a esto. Muevo, muevo, controlo el fondo, que no se nos pegue, que no se nos queme nada. O sea, que no hay que ponerme tanto, tanto caldo. No, ¿por qué? Porque mirá, yo lo voy a tapar y ahora todo el vapor que va a ir largando se va a ir condensando y se va a generar más caldo, más agua, ¿sí? Muy bien, es como un ciclo, Rolly. Exacto, como el ciclo de la lluvia, dije el otro día. Es verdad. Bien, fíjate, fíjate que... Pensaba que no habíamos reído un montón de horas. Fíjate que ahí yo tengo. ¿Qué es lo que me va a quedar ahora por agregar? Va a ser, primero va a ser el maíz, que es más duro, ¿sí? Y que quiero que se cocine un poco más de tiempo. ¿Qué le podés agregar también de líquido? Vinos blanco o tinto, el que te guste a vos. Le podés agregar salsa de tomate. Yo voy a buscar acá unas hojitas de laurel, que eso queda muy, muy bueno, ¿sí? Vamos a poner acá un poquito. Aparte, alguien tiene que lavar los platos. Sí, claro. El laurel queda muy, muy rico en estas preparaciones, ¿sí? Vamos a poner ahí. Pues ya pasó un poco la moda esa, ¿no? Al que le toca el laurel tenía que lavar. Sí, eso es de la época. Antes era. Sí. Muy bien. Vamos a ponerle un poquito más de caldo. ¿Por qué? Porque yo le voy a agregar el choclo, ¿sí? El grano de maíz en un ratito. Y va a ver que eso va a terminar de cocinarse y que va a empezar a absorber mucho, mucho, mucho líquido. Y ni hablar después de que le pongamos los porotos, se tienen que hinchar, terminar de cocinar. Por favor. Así que, bueno, bastante, bastante más de... Bastante nos va a absorber de líquido. Vamos a estar hinchados nosotros en breve, ¿o no, Rolly? Muy bien, ahí. Con tal de no lavar los platos, comen de la olla derecho. Y creo que sí. Aparte queda todo el sabor en la olla. Claro. Les voy a contar una anécdota cuando estábamos estudiando en Santa Fe. Como éramos cuatro vagos, nadie quería limpiar, ¿viste? Entonces hacíamos un guiso y dejaban parte del guiso en la olla para no lavar los platos. Al otro día cocinábamos y lo fuimos tirando una semana, ese guiso. Y hoy estamos acá con vida. No sé cómo estamos, pero con tal de no lavar. Así que mirá. Bueno, no es recomendable. No es recomendable, por favor. Después vienen las intoxicaciones alimentarias. Así que mucho cuidado a no hacer eso. Bien. Ahí. Vamos a agregar entonces ahora, escuchá. El maíz lo voy a agregar. Y sí, como yo ya lo tengo adelantado, vos lo vas a tener poco relativamente, ¿sí? Una media horita. Esto, si vos lo usás crudo, ahí tenés que darle fácil una hora de cocción a fuego muy lento. Siempre ir controlando la cantidad de líquido que tengas, ¿sí? Si querés podés usar un puré de tomate líquido o podés rasar tomate perita. Queda muy bueno, perita o redondo, pero es natural eso, ¿sí? Sí, sí, está bueno eso. Vamos a agregar entonces. A ver, a ver. Nuestro. Nuestro maíz, ahí. ¿Sí? Vamos a integrarlo bien a esto. Bien. No, por favor. Ahí. La idea es que vaya quedando debajo de este caldo, ¿sí? Tato, te pones una pregunta que en realidad la hizo Virginia, pero yo también la quiero replicar. Sí. ¿Podemos ir a vivir con vos? Pero, cuando gusten, chicas, nomás. ¿Cuándo gusten? ¿Te sumás, Roli? Tenemos que hacer un ficture para ver quién cocina todos los días. No, vos, Tato. Chica, no. Yo también me quería sentar a ver si me cocinaban algo, chicas. Bueno, fíjate. Mirá. Somos sus comensales. Recalculando. ¿Lasaña se vino? Dice que venía hace lasañas riquísimas. Es su fuerte. Es grande. Ya, ojalá que nos invite a comer. ¿Qué es, Justina? Ojalá que nos invite a comer. ¿Comida a tu fuerte? ¿Cuál es? De lo que a mí me gusta, ahí, ahí. O lo que yo hago. No, lo que hacés, digo. De lo que yo hago. Bueno, es que yo no sé. Si vos tenés que invitar a alguien y a casajarlo. Esto es lo que mejor me sale. ¿Qué le cocinás? Perdón, pero me da gracia. Bueno, se van a morir con lo que voy a decir. Huevos poches. Pero perfeccioné mucho. Desde que empezamos la cocina hasta el día de hoy estos se van a morir. A ver. Sí, me estoy poniendo colorada. El arroz. No, en serio. Está bueno, está importante. Chicos, perfeccioné también el arroz. Que nos enseñaron a ser bien cremoso acá. Que hoy me dicen, quiero tu arroz. De verdad, yo digo, bueno, parece chiste, pero es re... Bueno, hay mucha gente que no le sale bien el arroz. Y se le quema, se le pega. No es fácil tampoco. Está bueno sacarlo bien cremoso. Darle más vida al arroz. En serio, ¿no? A cualquiera le sale el arroz bien cremoso y bien rico. Bueno, fíjate. ¿Sabés en qué pienso? Noa en este momento. No, pobre noa. Pobre noa. Pobre noa. Ahí. Fíjate que yo como ya lo tengo, lo tengo adelantado de la cocción, le voy a agregar ya los porotos. Y nos vamos a ir al corte, si te parece justi, lo vamos a dejar que se cocine. Cuando vengamos, te voy a decir cómo seguimos, cómo vamos a empezar a querer... No, todavía no. No, falta un montón. Pero te tengo que enseñar a hacer el sofrito también, que es lo que le va a dar sabor ahí final. Muy bien, entonces pausa bien cortita, mientras esperamos el loco lo que se vaya haciendo. Y mientras Tato nos enseña algunas otras cosas, así podemos mejorar un poco la boca. Sí, obviamente. Pausa cortita, ya venimos. Pausa cortita, ya venimos. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Busca en la Play Store de tu móvil, El Once. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de elonce.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pidas tus deberes en once, estés donde estés, siempre. Ahora, previsora del Paraná te ofrece más tiempo, más beneficios. El nuevo plan de beneficios para afiliados. Hasta 15% de descuento en electrodomésticos todos los días, todo el año, con todos los medios de pago. 10% de descuento en super y proveedurías. Y mucho más. Más tiempo, más beneficios. Acá descubrí mi vocación. Aposté a mis sueños y a crecer. Puedo experimentar la naturaleza al máximo. Amo crear y compartir con lo más nuestro. Encontré nuevos amigos, diversión y entretenimiento. Compartir, aprender, disfrutar. ¿Qué más? Somos Enersa, una empresa líder en el mercado eléctrico argentino. Brindamos un servicio público de calidad. Realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana. Evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio. Somos más que una distribuidora. Enersa, gobierno de Entre Ríos. Plencilaje es la mayor empresa productora de forrajes de Argentina. Rapidez y eficiencia comprobada en todo el país, llegando a 35.000 hectáreas en la última campaña. La mejor política social es generar trabajo. Como las y los emprendedores que acompañamos en sus proyectos. Generando nuevas oportunidades con las personas que se suman a las industrias entrerrianas. O con cada uno de los trabajadores que hacen las obras que mejoran tu calidad de vida. Con las y los entrerrianos, todos los días impulsamos el desarrollo de nuestras ciudades. Somos una provincia de trabajo. Gobierno de Entre Ríos. En A Todo Color somos líderes en impermeabilizantes. Encontra en nuestras sucursales las mejores marcas y precios. Para solucionar todos tus problemas de filtraciones. A Todo Color, pintamos con vos. Él es Mariano. Súper aburrido. Ya no sabe qué hacer. Y él es Mariano. De vacaciones. En Chagary. and Chagary. Farmacia Moderna Transporte Récord de toneladas transportadas por trenes argentinos En el primer trimestre del año, Trenes Argentinos Cargas transportó más de 1.600.000 toneladas Representa un aumento del 69% frente al mismo periodo de 2019 Los trenes de carga reducen el impacto ambiental Economía Se amplía el programa de incremento exportador El plan que otorga un tipo de cambio diferencial para exportaciones regionales Sumor, talizas, frutas frescas y carne ovina La iniciativa promueve el arraigo territorial El agregado de valor y la industrialización en origen ¿Crees que tu hija o hijo practique deportes y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, podés sumarte al programa Hay Equipo Conocé las sedes registradas en argentina.gov.ar Barra Hay Equipo Esto es La Cocina del Once Una locura de programa ¿Cómo estamos en el locro? Por favor, espectacular Y vos en casa también podés sumarte a cocinar algo casero Podés hacer lo que vos quieras, algo de repostería Y si querés también festejar, mejor todavía Tenés que ir a Merlin Cotillón a buscar todo lo que necesitas Porque allí tenemos todo lo que vos necesites para que cocines caserito y muy rico Combos de repostería a precios inigualables Hay premezclas de bizcochuelos, brownies, budines, cupcakes Una amplia variedad de moldes de aluminio y también de silicona Chocolates de excelente calidad Dulce de leche, confites, mini juguetes, figuras de azúcar y mucho más Visitanos de lunes a sábados de 8.30 a 13 horas Y de 16 a 20 horas En Merlin Cotillón vas a encontrar lo que buscas Y al mejor precio de plaza Merlin Cotillón, Avenida Ramírez, 1867 A la One, a la Two y a la Three ¡Mira! Merlin Cotillón, el más grande de la ciudad Con inmejorables precios y dedicada atención personalizada Lo más completo y novedoso en líneas infantiles Hace realidad tu fiesta en Merlin Cotillón, Avenida Ramírez, 1867 El locro, ¿cómo va? Bueno, ahí estábamos viendo y la verdad que se ve bien, bien cremoso Pulsudos le dicen allá en el norte ¡Ah, mira vos! Dicen pulsudos, ¿ah? Dicen que tienen mucho de raíces precolombinas, de andinas, ¿sí? Del noa nuestro y también la puna andina, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle también este choricito colorado que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a alargar todo ese... La grasitud Sí Que tiene y la grasa también, obviamente, ¿sí? A ver qué nos va a ir cambiando, nos va a ir cambiando todo el color de este caldo, ¿sí? Que estamos haciendo Vamos a dejar ahí un poquito Mirá lo que es eso, por favor, en casa Mirá lo que es Es espectacular Ay, 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 qué rico, sí Bueno, bien, entonces, esto lo vamos a dejar que se siga cocinando, tranqui Esto tiene alrededor de unos 40 minutos ya, lo estuvimos cocinando Así que ahora, lo vamos a dejar que se siga cocinando ahí, tranqui ¿Qué le vamos a hacer? Que hoy hablábamos con Rolly al principio El sofrito, el famoso sofrito que a vos te van a servir al lado de este plato, ¿sí? Del locro Casi siempre se hacen unas verduras salteadas en grasa, sí, vacuna Y, o sea, tiene que tener su picor, ¿no es cierto? O sea, es como una salsa, ¿no? Una salsita para que vos le agregues una, dos cucharaditas o cinco como hace Rolly Generalmente es picante Exacto, exacto, sí, generalmente es picante Bueno, ahí Yo tengo ya preparado una sartén, ¿sí? Le vamos a agregar un poquito de aceite Vamos a ponerle un poquito ahí, más fuerte Pero también le voy a agregar grasa, ¿sí? Dijimos que le íbamos a agregar grasa también para hacerlo lo más tradicional posible, ¿sí? Ahí, muy bien Bastante grasa, Seba, chicos, o bastante materia Me quedé pensando en eso, ¿qué cantidad? Sí, sí, sí Pero es una cocción muy rápida que vamos a hacer Yo no le voy a agregar esa salsa Para ver que después le va a gustar, chicos Ah, sí, debe ser riquísimo Cortamos bien chiquito una cebolla Bien, bien, bien chiquitita La picamos, ahí, muy bien Sí, la vamos a cortar Y se la vamos a ir agregando, ¿sí? A este sofrito que estamos haciendo ¿Para qué? Para que empiece a cocinarse Sí, ahí un poco ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner también un poquito de morrón Queda muy bueno Pero poco, ¿sí? Y cebolla de verdeo ¿Sí? Me gusta Es clásica, clásica La cebolla de verdeo En esta salsita Ahí cortamos la mitad Cortábamos, ahí despacito Bueno, mirá, mientras vas cortando Si querés, le preguntamos a nuestro querido Rolly Citeli Si tiene la historia del loco La tiene que tener, Rolly La tiene que tener Porque tiene su biblioteca Sí, tiene la biblioteca Pero en un ratito vamos a tener la historia Ahora lo que tenemos es lo tuyo Que estás en casa Tus mensajes que nos estás mandando con tanto cariño Así que Rolly, cuando vos quieras Te escuchamos Saludos a Graciela y Roberto de Calle Ramírez Que miran todos los días el programa Y ayudaron con Ideas para el Locro Mirá que bueno Que la encontraron a Tunu Estuvieron hablando del programa Que les gusta mucho Y demás que lo miran siempre Yo le pongo tal cosa Yo le pongo tal otra Muy bien Un beso grande Un beso grande Que nos sigan mirando Y que seguimos con esa idea A Grace y Robert Grace y Robert Bueno, saludos a Maca Y a Mariela Acevedo Que nos ven siempre también Bien, un beso grande Hola, Tato Hola, Rolly ¿Cómo estás? Bien, bien Che, qué impecable Está tu uniforme hoy ¿Viste? Porque es nuevo Sí, hasta acá Hasta acá no bien tanto Porque se salpicó un poquito con el aceite Por eso usamos los delantales Menos más que estamos con los delantales Pero bueno Hola, Tato y equipo Estoy preparando todo para una buceca Ay, qué rico El locro lo compra un vecino Soy Sergio de Barrio Hernandarias Muy bien Qué rico O sea, come la buceca Y de postres y como un locro Capaz que hacemos buceca también ahora En esta temporada Que arrancamos Sí Con platos más fuertes Más potentes De aquí Gracias.